¿Has escuchado la palabra Thalasophilia? Thalasos en griego significa mar. Entonces son las personas que disfrutan mucho de estar en el mar, que necesitan como estar cerca o pues hacer como viajes o paseos con frecuencia al mar. A mí personalmente me encanta como todo el espacio que se da alrededor del mar. Esto trae muchas ventajas. Está uno como mucho más cerca de lo natural, más alejado de todas estas moles de cemento de los edificios. Generalmente se respira un aire mucho más limpio, mucho más puro. Y definitivamente todo este oleaje, todo este sonido va a generar un cambio a nivel cerebral similar al que se produce cuando estamos meditando, o sea una sonda salva. Va a darnos también la posibilidad de al estar al aire libre, estar más tomando el sol, o sea teniendo más posibilidad de tener vitamina D, que a su vez se va a relacionar con mayor capacidad de actividad, de mejor estado de ánimo y mejor salud para toda la parte osteomuscular. El hecho también de estar cerca al mar facilita que nos movamos, que caminemos mucho más y esto se va a traducir en la mejor salud cardiovascular. Y a nivel de la salud mental definitivamente va a generar una sensación de tranquilidad, de bienestar y como de disminución de todos los síntomas ansiosos. Espero que esta información te guste, que este paisaje maravilloso te inspire. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Comparte este video con las personas que les encante el mar o que tú creas que les pueda gustar esta información. Suscríbete a mi canal y que tengas un lindo día en armonía. ¡Gracias!